¡Puede! ¡Puede! Y verás a direita ¡En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, en Belén! ¡Montenegro no quiere llegar! ¡Tengo un gobierno de minoría, pero está feliz! ¡Montenegro no quiere llegar! ¡Pero menos hasta septiembre tenemos Luis! ¡Vamos a ministros! ¡Vamos a ministros! ¡Vámonos! Toma por su Luís Palo Rangel mirando a ser mentira y tan amaro Rita, Judis, Rosario, Palma, Gamalló Castelma, Edófito, Luz, Fernanda, Alejandro, María de Graça, Carvalho Y Ana Paula Martín Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula Y Margarida Blas, Pacero López y Dalila Rodríguez Y en estas listas de ministros nada grandes Temos Pedro Duarte, Pedro Reyes y José Manuel Fernández Montenegro, no quer llegar Deu a Núñuel un papel de grande destaque Montenegro, no quer llegar Y deu a Cámara Pereira un cheque disco da FNAC Montenegro, no quer llegar Tem un gobierno de minoría, mas está feliz Montenegro, no quer llegar Montenegro, no quer llegar Pelo menos, puede llegar ¡Temos Luis!